Noticiero Primer Plano y Deportes Antioquia El municipio de San Pedro de Urabá, con lujo de detalles, realizó la edición 42 de los Juegos Deportivos Intercolegiados de Urabá. Allí, en esta población del norte de esta subregión, se reunieron 1.900 deportistas de 10 poblaciones de la zona en 10 deportes. Muy contentos de recibir a todas las delegaciones de la subregión de Urabá. Vibrantes los partidos, la verdad que tenemos mucho talento en nuestra región. Fue una semana de alegría, jolgorio, fiesta entre deportistas, dirigentes, delegados y aficionados. La comunidad de San Pedro de Urabá fue una de las que más disfrutó de esta realización de Indeportes Antioquia y la administración municipal de San Pedro de Urabá. El municipio vibra cada vez que se hace un evento, por eso hemos hecho el esfuerzo de tener los establecimientos deportivos, la unidad deportiva, esté alta a la calidad de lo que se amerita un evento aquí en el municipio. Aquí la gente sale, mire cómo está el público contento y emocionado por lo que se ha dado acá hoy en el municipio. Tras la realización en San Pedro de Urabá de los Juegos Deportivos Intercolegiados de Urabá, donde hubo satisfacción y mucho regocijo por esta actividad, este municipio se prepara para en el mes de septiembre 13 al 17 realizar los Juegos Escolares de esta zona del Departamento de Antioquia. El deporte intercolegiado, el deporte escolar, vibra y se siente en San Pedro de Urabá. Con todo éxito finalizaron en San Pedro de Urabá, el pasado sábado 6 de agosto, los 42 Juegos Intercolegiados de Urabá, certamen multideportivo que reunió más de 1.900 deportistas de 10 poblaciones de la subregión en una decena de deportes. Esa es una experiencia muy bonita y hay que, para poder ganar, hay que asociarse con el equipo y tocar muy bien el balón, porque si uno quiere jugar solo no logra nada. Para mí es el último año estudiando, entonces pedirme siendo campeona es algo muy grande y representando el municipio mucho mejor. Al término de las justas que habían comenzado el martes 2 de agosto, equipos de Chigorodó, Turbo, San Juan de Urabá, Apartado, Carepa y San Pedro de Urabá, fueron los que se repartieron los 21 campeonatos puestos en disputa, distribuidos en las ramas masculina y femenina, categorías prejuvenil y juvenil. Con la ayuda de Dios me veo como una gran deportista, ya que tengo capacidades para hacerlo y ser una profesional. Me siento muy orgulloso por haber llegado hasta aquí, haber tenido un desempeño muy bueno. Este triunfio se lo digo a toda mi familia y al profesor Balanta que me ayudó mucho, a mi papá sobre todo que siempre me ha apoyado. Los equipos campeones y los deportistas clasificados en los deportes individuales representarán a la subregión de Urabá en las finales departamentales intercolegiadas 2022. En la categoría prejuvenil, la cita departamental será en Carepa del 23 al 28 de agosto y en la división juvenil en Santa Fe de Antioquia del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2022. Los torneos de atletismo y patinaje de las finales departamentales intercolegiadas prejuvenil y juvenil serán en Apartado y Chigorodó respectivamente. Los atletas, campeones, ganadores buscarán en las finales departamentales llegar, llegar al Zonal Nacional y de allí pasar a la Gran Final Nacional por las medallas y lógicamente por las becas de estudio que entrega el Ministerio del Deporte. Esta es la segunda semana de competencias de los Juegos Intercolegiados que se realizan en el departamento de Antioquia. En el oriente, cerca de 1.600 estudiantes se dieron cita en los municipios de Guarne, La Ceja y El Retiro. Indeportes Antioquia es una fábrica de sueños. Indeportes Antioquia es el lugar donde acompañamos el corazón, donde acompañamos en un solo latir a aquellos hombres y mujeres que quieren llegar lejos, que quieren tocar la gloria. En los deportes de fútbol, voleibol, tenis de mesa, fútbol de salón, baloncesto, bicicross, ajedrez, atletismo, patinaje, balonmano y fútbol sala. Yo estudio virtual, porque así me facilita mucho entrenar, porque nosotros entrenamos tres veces al día. Y estudiando en un colegio normal, presencial, queda muy complicado por las tareas, el horario tan extendido que, por ejemplo, uno estudia a seis y media, a doce y media. Le queda muy complicado para entrenar, por ejemplo, por la mañana y en la tarde, porque tienes que llegar del colegio a hacer tareas. Y por ejemplo, en el colegio que yo estoy, es un colegio de deportistas, entonces no nos dejan tareas. Por su parte, en el Nordeste y Magdalena Medio, los juegos se realizan en el municipio de Vegachí. En la subregión de Occidente, se cumplen en el municipio de Liborina. Y en lo que respecta al área metropolitana, la cita es en vello. Las competencias que se cumplen son clasificatorias a los juegos intercolegiados departamentales que se realizarán en Carepa, Santa Fe de Antioquia, Apartado y Chigorodó. Indeportes Antioquia Indeportes Antioquia, la casa del deporte antioqueño, invitó a sus servidores públicos, deportistas, entrenadores, medios de comunicación y demás actores del deporte, a su rendición de cuentas del 2021 y del primer semestre del 2022. Pero además de eso, es importantísimo otra vez tener en competencia, en clasificatorios, en este año, para los juegos nacionales, a todas nuestras delegaciones, las ligas, trabajando mancomunadamente con nuestros técnicos, con nuestros atletas, volver a reactivarnos e ir ganando posiciones. En este espacio, el gerente de la entidad, Héctor Fabián Betancur Montoya, y los subgerentes de Deporte Asociado y Altos Logros y de Fomento y Desarrollo Deportivo, dieron a conocer cómo avanzan los proyectos y estrategias que lideramos en favor del deporte, la recreación y la actividad física. Pero por supuesto tenemos unos grandes retos, el centro de alto rendimiento para la región de Urabá, hoy venimos trabajándolo ya con el municipio de Apartadó, y venimos con el ministerio donde hemos aportado en un convenio bien importante, y por supuesto con la idea importante y el sueño de todos los antioqueños de volver a tener los juegos nacionales para el 2027, los juegos del centenario, en la región de Urabá como sede principal. En relación con el fomento y el desarrollo deportivo, se asesoró a más del 91% de los municipios de Antioquia en temas de recreación, actividad física y escuelas de deporte formativo.